Comenzamos con una noticia de última hora. La Corte Suprema de Colorado decidió que la candidatura del expresidente Trump en el Estado está prohibida por la Constitución. Cristina Londoño está con nosotros para ampliarnos esta información. Adelante, Cristina, muy buenas tardes. Aranza, muy buenas tardes. Definitivamente es una de las noticias más duras que le han dado al expresidente Donald Trump hasta el momento y ha sufrido varias. La Corte Suprema de Colorado dice en una decisión de 213 páginas, pero reducida a una frase que tengo aquí, dice la mayoría de la corte determina que el presidente Donald Trump está descalificado de volver a la presidencia bajo la sección 3 de la 14 enmienda. Esta sección 3 de la 14 enmienda básicamente dice que cualquiera que haya participado en una insurrección no puede volver a ser funcionario de los Estados Unidos, aunque no menciona a los expresidentes. Y dice que de esta manera el secretario de Estado de Colorado no puede poner el nombre de Donald Trump en la boleta electoral. Lo que es clave y lo que es importante es que al final la corte dice que su decisión va a estar congelada hasta el 4 de enero porque están obviamente esperando apelaciones a Aranza. El otro aspirante a su reelección, el presidente Biden, está perdiendo apoyo entre los jóvenes, un demográfico clave que lo llevó a la Casa Blanca en 2020. Una reciente encuesta de The New York Times y Ciena College indica que sería por el manejo de la guerra entre Israel y Jamás. Cristina Londoño amplía. El apoyo incondicional a Israel le está costando caro al presidente Biden, especialmente con los votantes más jóvenes. Daniela Pazminio dice que debería exigirle más a Benjamín Netanyahu. Cerrar las entradas al país y dejar que todos los palestinos mueran ahí tampoco es la mejor manera. Entre los votantes registrados, 57% están en contra del manejo que Biden le ha dado a la guerra. Entre los jóvenes menores de 29 años es casi 3 de cada 4 los que rechazan su política. Algunos piensan que Biden no ha sabido explicar la necesidad de acabar con Jamás. Es una organización terrorista que ha hecho los actos más atroces y hay un silencio total por gran parte de la comunidad sobre el hecho. Noticias Telemundo preguntó en la Casa Blanca si al presidente Biden le preocupa estar perdiendo apoyo debido al conflicto. El presidente no hace decisiones de seguridad nacional basadas en los polls sobre esas sentencias, sobre esas preocupaciones. Nosotros tomamos eso seriamente. Y eso es por eso. En addition a asegurarnos de que podemos ayudar a Israel a defenderse, estamos también liderando el mundo en términos de intentar hacer la vida mejor para la gente de Gaza. La situación del mandatario no es fácil. Entre la población en general, la encuesta muestra a presidente Joe Biden entre la espada y la pared, porque casi la misma cantidad de votantes quieren que la guerra se acabe ahora para evitar más muertes entre los palestinos que los que quieren que Israel continúe hasta destruir totalmente a Jamás. 46% de los encuestados dijeron que creen que Trump habría hecho un mejor trabajo. Entre los jóvenes, la cifra es aún mayor. Es un balance muy difícil para el presidente, pero lo tiene que hacer. Tiene que explicar más claro por qué él está tomando las decisiones que está tomando. Si no, este conflicto internacional en Israel le puede costar la elección. A 11 meses de los comicios, cualquier cosa puede pasar. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Vamos a cambiar de tema. Han pasado solo un día desde la firma de las leyes de Texas que criminalicen los cruces irregulares desde México y que, ¿qué cree? Ya hay una demanda en las cortes en su contra. El Condado del Paso, pero también la Unión Americana de Libertades Civiles, entre otras organizaciones, argumentan que las normas violan la Constitución y, además, atropellan las leyes federales. Todo esto en medio de un flujo de migrantes que no da tregua en la frontera. Francisco Cuevas reporta justamente desde ahí. Esta tarde, en Eagle Pass, agentes de la patrulla fronteriza continúan procesando a miles de migrantes que en las últimas horas decidieron cruzar el río Grande de manera simultánea, sorprendiendo a las autoridades y a los mismos residentes de esta ciudad fronteriza. Nos han informado de piedras negras, de que vienen muchos en camino, muchos están en piedras negras que están en espera de cruzar. Esta nueva ola llega luego de que ayer, en Brownsville, el gobernador Greg Gavitt firmó la SB4, una ley catalogada como la más severa del país, que convierte en un delito ingresar al Estado de manera irregular y autoriza a cuerpos policiales a detener y regresar a puertos fronterizos, a quienes sospechen se encuentran sin documentos en el país. Es muy importante que el presidente Biden hace su trabajo, y porque no hace su trabajo el Estado de Texas y nosotros como legisladores tenemos que tomar acción. La Unión de Libertades Civiles presentó hoy una demanda contra el Estado, calificando las nuevas leyes como inconstitucionales y un peligro para comunidades latinas en Texas que sufrirían de perfil racial bajo la nueva ley. La ley anula los principios fundamentales de nuestra Constitución e ignora la Ley Federal de Inmigración. La Casa Blanca también reaccionó por medio de su secretaria de prensa. Las grandes cantidades de migrantes, 12 mil de ellos que aún continúan llegando, han obligado que las operaciones de la patrulla fronteriza se modifiquen drásticamente. El tráfico ferroviario en Eagle Pass como en El Paso han sido suspendidos para que personal encargado se una para procesar a estos migrantes que esperaron toda la noche en bajas temperaturas. De acuerdo a las autoridades, 26 mil migrantes se encuentran bajo su custodia en estos momentos. Esto es contra de todas las leyes de un país que se llama los Estados Unidos. El presidente mexicano reaccionó enérgicamente. Vamos nosotros a intervenir porque además esas son facultades que tienen que ver con el gobierno federal de Estados Unidos. Mientras el malestar y las filas continúan creciendo en Eagle Pass, en Matamoros y Piedras Negras, las imágenes muestran la desesperación de más hombres, mujeres y niños para llegar a su destino. Aquí más migrantes se preparan para cruzar la frontera lo antes posible, a pesar de los riesgos. ¿Por qué llegar hasta estos extremos? Por un futuro para nuestros hijos, por la situación del país de Venezuela. Aranzi, estas son las imágenes que hemos visto durante todo el día. Hombres, mujeres y niños esperando largas horas para ser procesados. Las temperaturas han comenzado a descender aquí en Eagle Pass y se espera que muchos de ellos vayan a pasar la noche aquí esperando ser procesados. 160 mil inmigrantes han sido procesados durante los primeros días de este mes de diciembre y la cifra obviamente aumentará considerablemente. Aranza. Una situación realmente dramática. Francisco, gracias por este reporte. En otra noticia de última hora también, una corte de apelaciones le impidió temporalmente a la administración Biden retirar la barrera de alambre de púas colocada por Texas. Esta se encuentra a lo largo de su frontera con México para evitar los cruces de migrantes. La corte del quinto circuito a Nueva Orleans ordenó al gobierno no quitar la barrera hasta que se conozca el resultado de la apelación de Texas a un fallo anterior que había rechazado este mismo caso. Las autoridades en Chicago esperan la autopsia del niño migrante que murió el domingo en un albergue de la ciudad. Su familia reveló esta fotografía de Giancarlos Martínez de cinco años. Autoridades del albergue dijeron esta tarde que el menor había salido con su familia y a su llegada nuevamente al refugio sufrió la emergencia médica. Personal ahí médico le brindó los primeros auxilios, pero desafortunadamente fue declarado muerto en un hospital local. En el mismo comunicado se indica que no creen que haya sido por una infección. En México, los recientes asesinatos de jóvenes a manos del crimen organizado alentaron una protesta frente al Palacio Nacional. Sin embargo, el presidente no recibió a estos manifestantes. Además, ocurre mientras en Guanajuato los padres y familiares de las víctimas de la masacre de Salvatierra siguen enterrando a sus seres queridos. Y Sausorio informa. La indignación por la masacre de Salvatierra, Guanajuato, llegó a la Ciudad de México, donde un grupo de jóvenes exigió al presidente parar la violencia de la delincuencia organizada. No es posible que en México te maten por ser joven. Eso no puede seguir sucediendo porque no solo ha sucedido en Salvatierra, en Celaya, está sucediendo en todo el territorio mexicano. Pero el presidente no lo recibió ni le respondió. Mientras tanto, en Salvatierra, las lágrimas despidieron a José Alberto Ramírez, uno de los 11 jóvenes asesinados en la posada del terror. Antonio de Jesús, otra de las víctimas, también recibió el último adiós. Solo tenía 26 años. Se graduó de la Universidad de Guanajuato como contador. Su padre aseguró que era un muchacho trabajador y responsable. Estamos tan dolidos que no queremos ver más allá ahorita. Lo que queremos es eso, que llegue a nuestra resignación. Los funerales de las víctimas de Salvatierra se realizaron bajo la vigilancia de la policía y otros con lugares vacíos, porque el miedo también se quedó en este lugar. La Fiscalía de Guanajuato reajustó el número de muertos de 12 a 11. Las investigaciones van encaminadas a la detención de un grupo de personas que operan en la zona. Una vez que sean detenidos, serán llevados ante la justicia. Mientras tanto, en Salvatierra, lloran a los jóvenes que la violencia les arrebató. La Fiscalía de Guanajuato aseguró que en el lugar encontraron 195 casquillos de armas de grueso calibre y también dijeron que hasta ahora han interrogado a 35 testigos de estos hechos.